El Hotel Mensei se inauguró en el año 1950, son 70 años de servicios para Santa Cruz y para la isla de Tenerife. Nuestro hotel de referencia porque es el único que tenemos de cinco estrellas y que se reinaugura después de todo el periodo de pandemia, para nosotros es muy importante. Es muy importante porque es un símbolo de la hostelería y de la economía chicharrera, porque además salen un centenar de trabajadores, salen del ERTE y comienzan a trabajar en el Hotel Mensei. Y desde el punto de vista social es un gran punto de reunión de la sociedad tinerfeña. Por todos esos puntos de vista, hoy es un gran día para Santa Cruz. Nosotros estamos muy contentos de abrir el hotel, sobre todo por volver a ver a los colaboradores, también poner nuestro granito de arena en lo que es la reapertura de la actividad de la isla. Creo que hay que ser valientes y tomar el riesgo y la verdad confiamos también en que poco a poco se vaya todo activando, que la Semana Santa sea el paso previo a lo que va a venir y por tanto estamos bastante satisfechos. Este tipo de noticias nos llenan de esperanza y de ilusión para recuperar la normalidad deseada por todos.